El Banco de Leche Materna de Oregón ya cuenta con las primeras reservas. Hace pocos días que llegaron las primeras reservas a este banco, el segundo en ponerse en marcha en España. Ha tenido mucho éxito. Esto está petao. Bueno, yo tengo una cola tremenda, desde que abrimos por la mañana hasta que cerramos. Ahora deberíamos poner límite de edad, porque esto no puede ser. ¡Listo! ¡Estaba buena! ¡Cojonuda! Venga, pues, José Luis. Hasta mañana. Gracias. Yo abrí cuenta en este banco porque me lo recomendó un amigo. La verdad es que donde esté la leche materna, que se quite cualquier otra. No he cogido un resfriado en todo el invierno. Bueno, esta tarde vuelvo. No, por las tardes no abrimos, pero puedes utilizar el cajero. Hárate bien con esto de los cajeros. Y yo prefiero esto porque es un trato mucho más humano, más personal. No voy a ir a un cajero a sacar la leche a una teta de silicona. Pues vengo mañana. Pues nada. Es que son unos devoradores, de verdad. A mí me tienen surcida. Me van a dejar sin nada. Oye, que estaba pensando. Mejor, mejor, saco un poco más ahora y mañana no vuelvo. Espera, José Luis, no seas ansioso.